Como ustedes podrán recordar, desde hace algunas semanas e incluso algunos meses que por primera vez sacamos la nota acerca de un aula que se encontró en pésimas condiciones en un jardín de niños ubicado en la colonia Santa Cecilia, ahí junto con la colonia Aurora al oriente de nuestra ciudad. Las cámaras de informativo Tabandú le dieron seguimiento a este caso, lo cual se logró junto con los padres de familia, la mesa directiva y por supuesto la directora de su institución, pues gestionar ante el departamento de obras públicas para que se hiciera, se llevara a cabo esta obra. El día de ayer, informativo Tabandú recibió una llamada por parte de los directivos del jardín de niños Emilia Ferreiro, con el motivo de informar a toda la comunidad que la obra de construcción del aula que solicitaban ya ha iniciado. Además de que el proyecto que presentó el departamento de obras públicas comprende un aula más de la que habían pedido. Directivos y padres de familia se muestran muy agradecidos con el ayuntamiento por haber escuchado su petición. Para informativo Tabandú, en la cámara Jesús Soria, informó Elizabeth Manso. Gracias. 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 Tabandú recibió una llamada por parte de los directivos del Jardín de Niños, Emilia Ferreiro, con el motivo de informar a toda la comunidad que la obra de construcción del aula que solicitaban ya ha iniciado, además de que el proyecto que presentó el Departamento de Obras Públicas comprende un aula más de la que habían pedido. Directivos y padres de familia se muestran muy agradecidos con el ayuntamiento por haber escuchado su petición. Para Informativo Tabandú, en la Cámara Jesús Soria, informó Elizabeth Manso.